Apertura del nuevo curso escolar 2019-2020. Los universitarios vuelven a las aulas después de un caluroso verano. Los alumnos que estudian en el campus María Zambrano comenzaron el pasado 9 de septiembre las clases. Para los más jóvenes, una nueva aventura en su camino. Para los más mayores, el curso que les acercará el título. El agora del campus marcó para la cuarta edición del foro de Empresas Conectados. El pasado miércoles 25 de septiembre, la columna vertebral de nuestro edificio acogió el evento con la participación de 18 empresas, con las que los alumnos podían establecer contacto, ver las oportunidades del mundo empresarial de cara a su próxima salida al mercado laboral. Y ese mismo día, la Semana de Acción por el Clima se vio reflejada en la UBA, con una charla-coloquio en la que bajo el lema los derroteros del clima, Paco Heras y Lorena Ruiz Huertas hicieron una retrospectiva del momento actual del planeta y su acción climática. Y de jornada en jornada, el jueves 26 tuvieron lugar las terceras jornadas en torno a la comunicación digital. En esa mañana, la conferencia plenaria de Beatriz Gallardo, Crispín Zurlau, Francisco Luz y Manuel Alcántara sirvió como recapitulación a la importancia de la comunicación digital en la actualidad. Y cerramos nuestro noticiario con el Festival Públicates en que echa a andar y ya prepara lo que será su decimosegunda edición. El pasado 1 de octubre tuvieron lugar las elecciones a la directiva, de la que resultó presidenta Tamara Ermo, y en apenas unos días conoceremos el tema sobre el que versará la edición. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva aventura comunicativa en el campus de la UBA en Segovia. No podemos estar más satisfechos de poder deciros que ya está aquí el primer programa de Entre Horas Magazine. Hemos pasado muchas horas y ya tenemos todo a punto para traeros la más rigurosa actualidad de nuestra facultad. Y queremos que pases un estupendo rato viéndonos, que interactúes también con nosotros a través de nuestras redes sociales, y que este magazine sirva para conocer un poco más nuestra universidad y las múltiples actividades, eventos y momentos que existen a su alrededor. No nos extendemos más en esta presentación. Señoras y señores estudiantes, bienvenidos a Entre Horas Magazine. Ya estamos completamente instalados amigos, mesa, el decorado perfecto, pero antes de nada nos van a permitir que nos vayamos en directo a la calle. Creo, no sé si estoy en lo cierto, porque nuestro compañero Rafa Montojo ha hecho un poco, como se dice en Musical Libitun, ha cogido el micro a los bártulos y se ha ido. ¿Dónde es eso Rafa? A ver, esa imagen que estamos viendo. A ver, la montaña de Segovia, eso es la calle real por lo menos. Hola Raúl, ¿qué tal? Mira, nos hemos venido a la calle real, ya sabes que en nuestro programa nos gusta salir, somos gente que sale, y nos hemos venido a la calle real para preguntar a la gente, tenemos una duda que nos gustaría saber qué opina la gente. Tenemos aquí a la castañera, la famosa castañera de la calle real, y le vamos a hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Soledad. Hola Soledad, ¿qué tal? Bueno, mire, hemos venido de un programa de la universidad y veníamos sobre todo a consultar quién es María Zambrano. ¿Usted sabe quién es María Zambrano? Sí, por supuesto. María Zambrano era una mujer muy inteligente, pionera, originaria de Valladolid, y bueno, por el cual la universidad de aquí de Segovia lleva también su nombre como la de Valladolid. Realmente, no todo el mundo sabe quién es María Zambrano porque hasta finales del siglo XX no fue realmente reconocida. Muchísimas gracias y que tenga usted buena tarde. Muchas gracias. Y pasar por aquí a comer castañas. Gracias. ¿Qué tal te ha ido el verano, Rafa? Que te veo muy veraniego todavía. Bueno, la verdad es que Raúl, he tenido un verano bastante, bastante, bastante entretenido. Pero bueno, estábamos deseando volver para seguir con proyectos nuevos. Pues muchas gracias, Rafa, por coger todos los aparatos técnicos e irte a la calle, que es donde se hace de verdad directo. Volvemos contigo en unos instantes, ¿vale? Sigue por ahí preguntando. Muy bien. Ahora sí que sí, amigos que tenéis el placer de estudiar en Segovia, con todos ustedes la persona que se le queda pequeña en cualquier presentación. Básicamente, porque es imposible presentarla como la hace ella. Carmen García. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, Raúl? Te veo muy bien. Pues aquí estamos, como la fase 2. A ver si ya acabamos de maquetar esta carrera. Cuarto curso ya, ya acabando, ¿no? Cuarto curso estoy con nada, con los nervios a flor de piel, TFG. Para nada me están TFG todo el día con el mismo problema TFG. Pero yo en mi casa TFG no tengo ningún problema. Es dicho, hay más de TFG. Que todo bien, todo bien. Te veo que no estás apenas histérica con el famoso TFG, ¿no? No, no, no. Bueno, y cuéntanos, ¿qué has estado haciendo esta semana? Pues esta semana TFG he estado, nada, muy tranquila, la verdad. Mis cositas, lavando el pez, esas cosas que suelo hacer siempre. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Pues os traigo una sección de noticias frescas, como la lechuguita, así que bueno, cuando quieras. Pero de las buenas, ¿no? Noticias de las que nos gustan aquí, ¿no? En este programa. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿todo tuyo? Todo mío. Mediados de octubre y este calor, pero para calientes, las noticias que os traigo. Un joven estudiante de ADE asegura haber descargado al completo el primer capítulo de la quinta temporada de Peaky Blinders con solo el Wi-Fi de la uva. A mí me ha llegado a costar descargarme un PDF en clase. Una alumna que atienda las siglas AC.L y que insiste mantenerse en anonimato, incluso me ha llegado a amenazar, sigue buscando en cuarto de carrera a su tutor de prácticas. Ella misma afirma, le dije que me habían asignado a él como tutor y salió corriendo. No he vuelto a saber de él. No me contesta los e-mails y me gira la cara por los pasillos. El amor de mi vida también me gira a mí la cara por los pasillos si no lo voy publicando. Perdón. Varios grupos de agricultores se personan en el campus María Zambrano tras la subida del impuesto a la uva. Gente de Zamora, cuando hablamos de uva nos ponemos muy densos. Horóscopo de la semana y ahora sí, piscis. Este mes deja de ir tanto a Madrid de compritas y dejarás de llorar en los pasillos del Mercadona cuando no te llegue ni para un bote de piña colada. Amigo, que me estás bebiendo por las noches vodka de marca blanca, me das asco y grima. Altos cargos de la uva aseguran recibir amenazas por parte de asociaciones Amigos del Mus respecto a la no apertura de una cafetería en el campus. Antonio Landa asegura, se está perdiendo el dominio de la baraja, la buena sacada de un rey de copas. Qué bien, qué bien, Antonio. Asociaciones Romanos Unidos piden la inmediata retirada del título de Ágora al centro del campus María Zambrano, así como el pavimento que lo recubre. Se trata sin duda de una apropiación cultural. Yo he pasado varias veces por allí y ni es Ágora ni es nada, ni un centurión romano me he cruzado. Hay gente que debería actualizar el calendario del móvil. Rescatan a un nonagenario que llevaba más de 30 años encerrado en los cubos de la biblioteca. Afirma que él intentaba salir, primero verde, luego naranja, luego veía la salida cada vez más compleja y volvía a caer en la confusión. A este señor le pasa lo contrario que a mí, que todavía no la he pisado. Netflix reclama los derechos de autor a varios alumnos que aseguraban acabar la carrera en la fase 2 del campus por la película que se habían montado. Y cuando entré a la universidad, eso era un descampado. Y de momento camino lleva. Una bandada de jilgueros acude en masa del campus pensando que el sonido de las ventanas era un llamado al apareamiento. Yo venía aquí con unas intenciones y me estoy yendo con otras. Es una aberración, aseguran uno de ellos. Yo también vine con unas intenciones y me estoy yendo con las mismas. El conocido Museo MoMA de Nueva York se interesa por una pieza de chicle mal pegada y con cierto olor a fresa bajo una mesa. Toma pareado que te acabo de colar, hermano. Varios alumnos de Erasmus reclaman sus becas por venir a la única ciudad de España que carece de Zara. Yo vine aquí a vestir bien y barato, no a ir como un auténtico mamarracho, afirma François. Parezco chiquito de la calzada. No sé, François, yo también llevo pidiendo la beca cuatro años y no me la han dado. Y nada, esto es todo, amigos. Hasta otra. Muchísimas gracias, Carmen, por esta sección tan bien traída. Y seguimos enganchados a la actualidad universitaria. Después de esta magnífica sección de Carmen, la vida estudiantil en Segovia puede ser de lo más enriquecedora, y más si es con grandes compañías e interesantes actividades. Hace ya más de 20 años que se creó en Segovia una asociación de jóvenes estudiantes, que su principal premisa era llevar el emprendimiento como bandera. También interesarse por el desarrollo personal de sus integrantes y estar a la vanguardia del compromiso social. Es más, llega a tener en la actualidad un departamento de responsabilidad social corporativa. Estamos hablando de la asociación alfil juvenil, y como ellos suelen decir, una lección aprendida si no se lleva a la práctica se olvida. Así que, amigos, hoy en el plato de Entre Horas Magazine tenemos a la vicepresidenta de su asociación, Paula Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te veo contenta. Sí, sí, lo estoy, lo estoy. ¿Qué tal? ¿En qué estamos ahora? Ya cuarto curso, ¿no? Sí, estamos en cuarto. Bueno, y cuéntanos, tú eres la vicepresidenta de la asociación alfil juvenil, ¿y desde cuándo llevas allí? Pues nada, yo entré yo en primero, fui alumna de un curso que hicieron ellos, me gustó mucho y nada, nos pasaron a final de curso que iban a hacer entrevistas para que entrara gente, y me apunté, hice la entrevista y me cogieron. Entonces yo entré en segundo al departamento de RSC, como os comentaba antes, y nada, después fui coordinadora de cuentas y vicepresidenta, y este año sigo siendo con esos dos cargos, y pues ya es mi último año. Porque eso es muy curioso, hablabas de la entrevista, para entrar en alfil juvenil se hace como un proceso de selección, ¿no? Claro. Cuéntanos cómo funciona. Pues nada, nosotros hacemos una entrevista a la gente que quiera entrar, y empezamos haciendo preguntas generales, y luego ya dependiendo, como tenemos varios departamentos, como has dicho, RSC, tenemos comunicación, tenemos cuentas, entonces pues dependiendo de dónde le preguntamos a esa persona cuál le gustaría de esos departamentos, y ya dependiendo de lo que nos diga, pues enfocamos las preguntas a uno o a otro. Intentamos colocar a las personas donde mejor vayan a encajar. ¿En la actualidad con cuántos miembros contáis? Pues de año estamos cerca de 20, lo que el año pasado éramos alguno menos, y va variando un poco el año, pero solemos hacer ese número, entre 15 y 20 personas. Y siempre llevamos el emprendimiento de la juventud como bandera, ¿no? Como comentábamos. O sea, hacemos talleres, hacemos eventos en los que se sientan realizados los jóvenes, ¿no? Claro, a ver, a nosotros nos gusta tener que hacer cursos o talleres o actividades que sean complementarias a la universidad, para que la gente pueda formarse y tirar sobre todo un poco por la rama de las relaciones públicas y los eventos, que es lo que más controlamos. Y, bueno, ¿con qué organizaciones son con las que, decís, siempre colaboramos? Por ejemplo, se me ocurre la universidad, ¿no? O sea, organizaciones que estén marcadas a fuego. Pues, a ver, más que organizaciones, bueno, obviamente nosotros pertenecemos a la Universidad de Valladolid, entonces la universidad, estamos ligados a ello. Y luego, pues, por ejemplo, más que organizaciones, pues dentro del curso de protocolo siempre tenemos gente fija. Tenemos empresas con las que solemos colaborar, tenemos gente que es freelance, que también suele venir de ponente. Y luego, pues, por ejemplo, también estamos, que está ligado a la Universidad de Valladolid, el Parque Científico, que nos lleva llamando tres años para organizar la Feria Tandem. Y luego, pues, aparte del curso de protocolo, también, pues, hacemos eventos que están dentro de la universidad. Me viene al pelo la respuesta que acabas de dar, porque la siguiente pregunta que tenía preparada, ¿qué actividades soléis tener que tengáis marcadas durante todo el año? Que se hagan siempre. Porque tú, cuando llegas a Segovia, personalmente, esta es la experiencia mía, yo llego y siempre he escuchado, protocolo, protocolo, protocolo. Digo, ¿qué será eso de protocolo? Explícanos qué es protocolo. Pues, a ver, protocolo es el curso estrella de Alfil, evidentemente, lleva ya, pues, este año es el número 16. Entonces, bueno, pues, es un curso que hacemos de protocolo de organización de eventos, complementario a la universidad, en el que varios expertos en el tema dan unas ponencias y nos cuentan su experiencia, dan consejos sobre cómo tienes que enfocar tu currículum o lo que estés haciendo para dedicarte a ese mundo. Y luego, pues, está la parte divertida, que acabamos con una cena de gala, en la que, bueno, se cierra el curso y eso. Hay mucha peculiaridad, ¿no?, en esa cena de gala, ¿no?, porque se hacen como papeles, ¿no? Sí, claro. Luego, a ver, esto va un poco ligado también a seguir el protocolo. Entonces, tenemos una de las ponencias, es de protocolo, protocolo. Entonces, pues, claro, nosotros ponemos personajes a los invitados, que serían como una especie de invitados a una gala, entonces, para que sepan cómo presentarse, que sepan cómo sentarse, que sepan el orden que tienen que llevar. Entonces, está la figura del rey y la reina, para que aprendan a hacer el besamanos, como llevado a la práctica, por así decirlo. Bueno, aparte del curso de protocolo, tenemos también una cita bastante marcada, que es la de la ruta por los bares, ¿no?, que fue nueva el año pasado, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco. Pues, bueno, una chica que entró nueva ese año, Rocío, nos contó un evento que había visto en Londres, que era, pues, algo parecido a esto, para la gente que estaba allí nueva, que conociera los bares y que se conociera la gente entre ellos. Entonces, nosotros quisimos traerlo aquí, sobre todo para que la gente primero conociera los bares y se conocían entre ellos, porque yo, por ejemplo, entré en la residencia, y a mí mis veteranos me enseñaron todos los bares, salíamos todos juntos y demás, pero dijimos, pues, a lo mejor hay gente que es más, yo qué sé, introvertida o más vergonzosa y le apetece también empezar a salir desde el principio. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una ruta, colaboramos con la mayoría de bares por los que se suele salir aquí en Segovia y luego hicimos varios sorteos. Me parece fenomenal que haya iniciativas como esta en Segovia y que vaya para los estudiantes. Entonces, yo quiero que lances un mensaje para todos aquellos que no conocen al fin o que lo conocen, pero no han dado el paso de decir, oye, pues a lo mejor yo pego aquí en esta asociación. Vale, ¿cuál es mi cámara? Tu cámara, eso se da ahí. Vale. Bueno, pues nada, chicos, si a alguien le interesa, sobre todo el mundo de los eventos y de las relaciones públicas, puede, bueno, si está primero podéis hacer el curso de protocolo para conocernos y luego podéis hacer las entrevistas para pertenecer al fil, perdón. Entonces, pues nada, os contaríamos un poco cómo va y a cada uno se metería en su departamento. Si os gusta el diseño, también podéis estar, porque hay un equipo de diseño, un equipo de cuentas, de comunicación, porque de todo sería como vuestro primer trabajo para que sepáis un poco cómo va a ir este mundo. Y ya a modo de cuña, bueno, en este caso a modo de breve spot, ¿qué es lo siguiente que tiene al fil? ¿Qué tenemos programado? Pues ahora mismo estamos preparando el curso de protocolo, nos queda ya un mes más o menos, entonces, bueno, estamos ya terminando el curso, es mi último protocolo y el de algunos de mis compañeros, entonces, pues le estamos poniendo como un poquito más de cariño. Entonces, pues bueno, estamos de momento preparando eso y luego tenemos más proyectos, pero todavía tenemos que cerrar las propuestas y ver si son posibles o no. Tenemos fecha para el curso de protocolo, ¿se puede decir? Sí, tenemos fecha. Para que la gente vaya haciendo planes y vaya cerrando ya la agenda. Va a ser del 11 al 14 de noviembre, van a ser ponencias lunes, martes, miércoles y jueves y el viernes es la cena de gala. Apunten a fuego, del 11 al 14 de noviembre, tenemos el curso de protocolo de Alfil Juvenil. Pues muchas gracias, Paula, por haber venido y ser la primera integrante que está en el sillón de las entrevistas de Entre Horas Magazine. Es un honor para mí. Y no podemos estar más orgullosos, desde todo el programa, ¿de acuerdo? De que vosotros, desde que Alfil Juvenil haya sido el primero de los invitados, una asociación que vive como nadie en la juventud y que apuesta por los jóvenes, que tanta falta hace en estos tiempos. Muchas gracias, Paula. A ti. Pero bueno, Alberto, te veo muy bien acompañado y encima con guitarra y micrófono en mano. Eso yo creo que solo puede significar una cosa, que la sección musical del programa es inminente. Cuéntanos. Pues sí, Raúl, buenas tardes. Como bien dices, hoy estoy muy bien acompañado por Cristina Cordero. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Alberto. Y venimos a presentar la nueva sección del programa, la sección musical, donde el objetivo será conocer y comprender la música que rodea a nuestra ciudad de Segovia y también, por supuesto, a nuestro campus universitario. También informaremos y cubriremos los eventos musicales que se desarrollen en la ciudad, para que la comunidad universitaria no se pierda ni una pequeña nota musical de Segovia. Nuestros alumnos relacionados con la música se sentarán, como hoy tenemos a Cristina, y nos contarán cuál es su esencia musical, sus gustos, lo que sienten a la hora de transmitir música, al mismo tiempo que nos dejarán una pincelada de su talento en vivo. Todo eso aquí, en Música Directa. Bueno, y hoy tenemos a la primera invitada de nuestra sección, a Cristina Cordero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Es un placer. Y bueno, ¿cómo ha empezado el curso, Cristina? Cuéntanos, ¿qué tal? Pues bien, la verdad, estoy haciendo ya cuarto de publicidad de Relaciones Públicas y Turismo. Me quedan... Un año más. Un año más. Pero estoy contenta, la verdad es que todavía no quiero acabar. Muy bien. Se me está haciendo corto. Y quería preguntarte por dónde has estado el curso pasado, porque sé de buena mano que has estado en otra ciudad. Cuéntanos. Sí, pues la verdad, eché el SICUE para irme a Sevilla. No tenía muchas expectativas, creía que no iba a ir. Y al final ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, la verdad. Por eso quería preguntarte, por tus experiencias, ¿qué te ha aportado como experiencia vivir un año fuera en Sevilla? Bueno, al final sí, te quedas siempre en un mismo sitio, te acabas acostumbrando. Y al final hay que salir, en mi opinión, un poco de esta zona de confort. Irme a Sevilla me ha aportado experiencia, me ha aportado nuevas amistades, cultura, turismo, muchas cosas buenas. Además, la ciudad de Sevilla es una gran ciudad con monumentos emblemáticos. Sí, y todos los tópicos españoles que te puedas imaginar están en Sevilla también. Y hablando de experiencias, ¿qué cosas has aprendido musicalmente hablando? ¿Qué has aprendido, qué te traes de Sevilla para Segovia? Bueno, pues hablando de los tópicos españoles, uno de los tópicos que creía que no existía, que era algo que veías en la televisión, ¿no? Bueno, es el flamenco, la guitarra española, la música, todo el mundo canta, todo el mundo está en la calle. Al final he aprendido a improvisar, he aprendido a tocar y a cantar con gente que no conozco. Me ha aportado cosas maravillosas, la verdad, musicalmente hablando. Muy bien, Cristina. Y quería preguntarte, musicalmente hablando, ¿qué es para ti la música? ¿Qué significa? Cuando tú vas a cantar, cuando tú escuchas música, ¿qué sientes? Bueno, teniendo en cuenta que llevo desde... No me acuerdo con... La música lleva siendo parte de mi vida desde muy, muy pequeña. Empecé yendo al conservatorio. Bueno, mentira. Empecé con clases de órgano electrónico. ¿De órgano electrónico? Sí. Que con seis años y después ya empecé el conservatorio. Entonces no tengo memoria de estar sin música. Es una parte de mi vida fundamental. No puedo estar sin ella. Porque aparte de verte con la guitarra y del órgano electrónico, ¿qué tocas? ¿Qué más instrumentos puedes tocar o disfrutas tocando? Bueno, pues el principal es el violín. Aunque no me veáis nunca tocando el violín, es algo muy personal, pero es el principal. Después el ukelele también. Y el piano, un poco. Tiene que ser difícil tocar el piano. Bueno, sí, un poco, la verdad. Espero el violín, en mi opinión. Pero sí, sí es complicado. ¿En gustos musicales? ¿Qué ha cambiado Sevilla en tus gustos musicales? ¿Qué te ha aportado? Pues mucha música española. Yo era de cantar siempre en inglés, incluso he compuesto siempre en inglés. Y me ha aportado la parte española que no tenía. Y creo que me ha servido para ampliar un poco mis gustos musicales, la verdad. Cuando tú cantas, que ahora veremos un poco de tu talento, solo un poquito. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la esencia que tú tienes a la hora de cantar? Bueno, la verdad es que siempre intento transmitir a los demás lo que estoy cantando. Nunca canto una canción sin saber el significado. Siempre intento mirar a los ojos de la gente, aunque esté en un escenario, aunque esté en un micro abierto como iba en Sevilla todos los domingos y los lunes. Entonces, pues siempre intento aportar esa esencia que yo creo al final es... Intento transmitir paz, tranquilidad a la gente, porque es un momento al final que tienes que disfrutar. Intento que puedan cerrar los ojos y que de verdad puedan relajarse y olvidarse de un poco de los problemas o del estrés que podamos tener. Qué bueno, Cristina. Ahí está la esencia de la música, ¿no? El intentar transmitir lo que realmente sientes hacia la persona, cantándole una canción. Sí. Bueno, y hoy, ¿qué nos has preparado? Pues os he preparado una canción española, la verdad, con guitarra que aprendí en Sevilla. En Sevilla. Me enseñaron muchos amigos sevillanos a tocar, como dicen ellos, en condiciones, la guitarra. Y, bueno, se ha traído una canción que tampoco es que sea muy flamenca, porque sigo teniendo, pues al final, mi propia personalidad, pero puede ser una mezcla entre flamenco y lo que me gusta a mí. Se llama Nana Triste, de Natalia Lacunza, guitarrica de la Fuente. Y, bueno, espero que os guste. Seguro que sí. Pues el escenario del plató es todo tuyo. Muchas gracias. Sé que hay cosas que te digo que no tienen que pasar Se despierta en el olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo Ojalá volver a atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiré un castillo Con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño Que no sabe caminar Déjame que te proteja De lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Oí su pura y su pura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura Palomita, llévame Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura Palomita, llévame A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque el niño que no es mío Nunca lo debí cuidar 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 Muchas gracias Gracias a vosotros Muchas gracias Alberto Vaya artistaza que nos has traído Para este primer programa Promete esta sección musical Gracias Cristina A ti también por haber venido A abrir esta sección musical Y nosotros continuamos con el programa Ya estamos en la recta final Pero vamos a recuperar otra vez la conexión con Rafa Rafa, ¿dónde estás ahora? Bueno, eso que veo ahí No te has movido mucho del sitio ¿Qué tal Raúl? Pues mira, nos hemos subido La calle Real un poquito más Estamos justo en la Casa de los Picos Es un sitio de interés Para cualquier turista que viene a Segovia La Casa de los Picos Actualmente Raúl Es la escuela de artes Raúl, antes me ha lanzado una pregunta Ahora te la lanzo yo Desde aquí, desde la calle ¿Sabrías decirme aproximadamente Raúl Cuántos picos tiene la Casa de los Picos? Bueno, pues no te preocupes Que no voy a dejarte con la intriga Y te lo digo Tiene aproximadamente 600 picos Raúl, vamos a seguir haciendo entrevistas a la gente Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola ¿Cuál es tu nombre, por favor? Laura Hola Laura, mira, ¿qué tal? ¿Eres de aquí, de Segovia? No, soy de Huesca, pero estudio aquí ¿Dónde estudias? En el campus de Segovia En la Universidad de Valladolid Ah, qué bien Bueno, sabes que el campus de Segovia Laura Se llama campus María Zambrano ¿Sabrías decirme Bueno, quién es María Zambrano? ¿Sabes algo de ella? Es una escritora Vale, muy bien Algo más A ver, ¿qué nos puedes decir? Algo más sobre María Zambrano Una pensadora Y ensayista Sí, muy bien Mira, María Zambrano Era una pensadora de Valladolid Que por eso se llama así la Universidad de Valladolid Que aunque tenga el campus de comunicación aquí en Segovia Pertenecemos a Valladolid Era una señora que fue muy avanzada para su tiempo Y que hasta finales más o menos del siglo XX No se le dio el reconocimiento que merecía Laura, muchísimas gracias Nada, a vosotros Raúl Bueno, pues por lo que vemos Efectivamente la gente sabe más de lo que nos podíamos esperar Esto es todo desde la calle Real Y Raúl, te dejo que he quedado para tomar unas cañitas en la calle de los bares Pues muchas gracias Rafa Venga, a tomarte una cerveza que te lo has ganado Adiós Qué pedazo de sección te has tirado hoy desde la calle Adiós María Zambrano nació en Vélez Málaga El 22 de abril de 1904 En la actualidad Es una reconocida escritora, ensayista y filósofa española Que bien representa el papel intelectual de la mujer del siglo XX Su relación con Segovia viene dada en 1905 Cuando se trasladó con su familia a Madrid Y el año siguiente a esta ciudad Al conseguir su padre la Cátedra de Gramática Castellana En la Escuela Normal de Maestros En 1913 comenzó el bachillerato en el Instituto de Segovia Donde solo ella y otra mujer representaban al género femenino ilustrado En Segovia inició un, luego prohibido Primer amor con su primo carnal, Miguel Pizarro Entre 1917 y 1921 Año en el que la familia intervino Y como marcaba la sociedad Miguel fue enviado a Japón Durante toda su vida Coincidió con importantes maestros Literatos y filósofos Xavier Zubiri, Julián Basteiro, Ortega y Gasset Fue una avanzada para su tiempo Y defendió el papel de la mujer con uñas y dientes No se prestó en ningún momento a ser inferior a nadie Hoy nuestro campus luce con orgullo El nombre de esta segoviana de adopción Reconocida con premios como El Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades Hija predirecta de Andalucía O el premio Cervantes en 1988 Hay cosas que no pueden decirse Y es cierto Pero esto que no puede decirse Es lo que se tiene que escribir Gracias María Por escribir cuando las cosas No se podían decir Y bueno nosotros vamos a continuar Rafa está en la calle Pero esta semana ha estado trabajando Como un auténtico campeón Y va a traernos una de las secciones Que personalmente a mí más me gustan Nos habla de la comida De cómo comemos los estudiantes Y cómo nos cuidamos Nuestra dieta en definitiva Con todos ustedes La sección de la cocina del estudiante Hoy estamos con Marta Pintado Marta es alumna En el cuarto curso de publicidad Y relaciones públicas Vive y trabaja en Madrid Y todos los días viene a Segovia Para cursar sus estudios De forma presencial Buenos días Marta ¿Qué tal? Bueno cuéntanos ¿Cómo te apañas con la comida Cuando te toca comer aquí en la universidad? Pues normalmente yo hago la comida Los fines de semana Y me la guardo en tapas Entonces luego durante los días Pues depende del día Lo que me toque comer Pues me traigo el segundo Y me suelo hacer el primero por la mañana O bien por las noches Para dejarlo guardado Y salir corriendo Lo más rápido posible de casa Y así llegar a tiempo Al trabajo Y luego aquí Genial Bueno y cuéntanos un poco ¿Cuál es tu menú de hoy? ¿Cómo te lo has organizado? Pues hoy me he traído una ensalada Que es de un poco de cosas Que tenía en el cajón Un poco de queso Tomates y ensalada Y cebolla crujiente Tiene una pinta buenísima Marta Desde luego Como la ensalada se pone mala Si la liña Yo me traigo en mi botecito El aceite con orégano Y luego aparte El atún Con su aceite Y luego de segundo He traído filetes Troceados ya Empanados de cernera Muy bien, sí Porque así es mucho más cómodo Además también para comer También, qué bien Veo que lo tienes todo Perfectamente planeado Y perfectamente organizado Y bueno Y después Tere ¿Qué tienes pensado? Pues me he traído una mandarina Y la otra es para Luego la merienda Porque como suelo llegar Los jueves muy muy tarde a casa Llego como a las 10 o así Pues en el coche Cuando salgo de aquí De la universidad Pues me la como O lo que sea Para no tener tanta hambre Bueno pues genial Marta Oye si no te importa Que lo pruebe Bueno pues si quieres Mientras tú vas aliñando La ensalada Yo voy probando El filete Que tiene una pinta Además Marta Nos ha contado Que el filete Lo gusta comérselo así Del tiempo Pero bueno También tiene la posibilidad De calentarlo Como hemos dicho ya En los microondas A vuestra salud Muy bueno Marta Vale Marta Pues muy bien Por lo que veo No lo tiene nada mal preparado Y además no está O sea está fenomenal Venir a comer a la universidad ¿No? Sí la verdad es que Hoy tengo cosas Que puedo comer frías Pero si a lo mejor Algún día me apetece Una sopa o un cocido Está súper bien Porque tengo allí Microondas Y se puede calentar perfectamente Así que Está muy bien esto Y además está El sitio está súper bien Y puedes comer aquí Un poco rapidillo Y volver a clase Pues muy bien Marta Pues nada Muchísimas gracias Y bueno que disfrutes mucho De la comida Muchas gracias Es increíble Cómo se lo monta Marta Gracias Rafa Por la sección Y Marta Por traernos los consejos De cómo se puede comer Bien aquí en la uva A falta de una burla en cafetería Los tuppers siempre están Al fin y al cabo amigo Raúl La clave de la cocina de estudiantes Es comer barato Mucho y bueno Pues no puedo estar más De acuerdo contigo Alberto Y hay una mala noticia Cuéntame Se nos acaba el programa No me digas ya Se acaba ya el programa Se ha pasado volando Pero volando no lo siguiente O sea Yo ya estoy deseando devolver Pero bueno Tendremos que informar De que hay esta semana De que Me parece correcto ¿Te parece bien? Me parece correcto Que no se quede el sol aquí Hay que llamar a la movilización Venga Vamos a hablar un poquito De deportes Que sé que te gusta a ti Mucho el deporte Continúa abierto el plazo Para hacer deporte La mano de la uva Raúl Ya sabes Elige la modalidad Que prefieras Fútbol O pasar un rato Tranquilamente en el gimnasio Que sé Que es lo que a ti te va Tengo unos abdominales yo Badminton Baloncesto Esgrima No hay excusa Para no hacer deporte En esta universidad Entra a la web de la facultad O acude al despacho de Julio Que eso le va a gustar más Lo que te resulte más fácil Pero recuerda Que la universidad Con deporte Es más Que fantástico claim Esto lo ha escrito Publicista seguro 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 ¿Qué más tenemos? Pues un curso Que a mí me haría mucha falta La verdad Como cada inicio de curso Regresan los talleres De cámara de vídeo Cine Y edición de vídeo Impartidos Por nuestro colaborador Y técnico De laboratorio De audiovisuales José Antonio de Miguel Es una gran oportunidad Para los que andamos De aquella manera Con Premiere Photoshop Y esas cosas Entra a la web De la facultad O acércate hasta el laboratorio Para matricularte Yo lo hice Yo lo hice Y de verdad Con José Antonio No se puede trabajar mejor Gracias José Antonio Por todo esto Es un pedazo de técnico ¿Qué más? Y una pregunta Que te iba a decir ¿Cuántos estudiantes crees Que hay en la universidad Que son de pueblo? Como yo Pues de pueblo bueno Como el tuyo Hay bastantes Hay bastantes Entre ellos Fíjate lo que te digo Pues te voy a contar Porque seguro Que no están enterados De la problemática De la despoblación En las zonas rurales Pues bien El próximo 17 y 18 de octubre Tendrán lugar Unas jornadas En las que se representará El resultado Del proyecto IMI Rural Tras un gran proceso De investigación Entre universidades Que por supuesto Está la nuestra Los actos Tendrán lugar En el salón de actos En el edificio de magisterio Y contará Con interesantes ponencias Y mesas redondas Qué importante Se nos está yendo La gente del pueblo Desde luego Qué grande Que la universidad Haga cosas como estas Muy importante Ya están publicadas Las bases Para la elaboración Del cartel publicitario Sobre el octavo encuentro De valores democráticos Y fuerzas armadas El límite Para la entrega De las propuestas Es el 6 de noviembre Y este año El encuentro Versará sobre la dimensión Ética de la inteligencia artificial Pon a punto el Photoshop Y manda cuanto antes Tu propuesta Los premios son Muy jugosos Toda la información Está en la web De la facultad O en el laboratorio De fotografía Como tú prefieras Qué bien Qué de cosas tenemos De verdad Alberto No paramos No paramos Y como no paramos Nosotros sí que tenemos Que parar ahora el programa Porque es que tenemos Que estudiar Tenemos que hacer más cosas Muchas cosas Trabajar Por supuesto Pero prometemos volver Y trabajar Para traer un nuevo programa Y para hacerles disfrutar Como antes Señores Señoras Muchas gracias por todo Alberto A ti Raúl Como siempre Yo creo que este Gran programa No se puede hacer Sin ninguno De los que estamos ahí Al pie del cañón No solo los que salimos En la pantalla Sino los que están detrás José Antonio Por supuesto David Que es un pedazo de fiera Por así decirlo De verdad Gracias a todos Seguro que se nos olvidan Pero van a salir Programa a programa No nos podemos dejar A nadie en el tintero Volvemos En dos semanas amigos Sean buenos Y sean sobre todo Que es muy importante Felices Gracias Gracias